A menos de una semana de que concluye el periodo de preinscripciones a educación básica, la Secretaría de Educación registra un avance de 76%. El dato revela una buena participación de los padres de familia, ya que a estas mismas fechas, en 2021, el porcentaje de alumnos preinscritos era de 55%, precisó el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes. Comparado a los tres años anteriores, la verdad que vamos a muy buen ritmo. En estas fechas, el año pasado íbamos alrededor del 55% y al final de febrero logramos el 80%. Entonces, nosotros estimamos que hoy estaremos llegando cercanos al 90%. Muy importante insistirle a los padres de familia que no han hecho su proceso de preinscripción, que lo hagan cuanto antes. Efectivamente se hace 100% en digital, pero para familias que tienen la dificultad de contactar el sitio web o bajar la aplicación a sus celulares, los invitamos a ir a la escuela que ellos han seleccionado. Hemos pedido a las direcciones de las escuelas que en este caso de alumnos nos ayuden a hacer el proceso. El trámite para primer ingreso en preescolar, primaria y secundaria se realiza por medio de la aplicación RecreaApp o en el sitio digital HTTPS, dos puntos, doble diagonal, recreadigital.jalisco.gob.geniat.com. Juan Carlos Flores indicó cuáles son los requisitos básicos para la preinscripción. Los requisitos, muy importante decir que además de la edad cumplida al 31 de diciembre, se tiene que presentar la CURP. Ya para estas generaciones, el acta de nacimiento prácticamente de todos los niños incluye la CURP. La amplia mayoría, esto es, más del 90% de los aspirantes, queda matriculado en la escuela elegida por los padres de familia. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.